Como parte de los grandes problemas que aquejan a la capital oaxaqueña, el Dr. Martín Vázquez Villanueva se dio a la tarea de preparar una serie de conferencias denominadas La Ciudad de Oaxaca, Patrimonio de la Humanidad y sus Grandes Problemas, con la finalidad de dar soluciones a estas situaciones. Estas conferencias dieron inicio este martes 18 de julio en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa con el tema Los Árboles de Oaxaca, participando expertos en la materia quienes hablaron de sus experiencias y las soluciones que ven a corto y mediano plazo. Bueno, muy contento. Logramos lo que queríamos, despertar la discusión sobre los grandes problemas que vive hoy esta ciudad tan bella, una de las ciudades más bellas del mundo, ciudad patrimonio de la humanidad, que es Oaxaca. Pues nos preocupa que con la tecnología, con los avances científicos, con los avances en la biología de los árboles, pues que no podamos advertir a tiempo el Estado que guarda su salud. Ya hicimos un ejercicio hace ya más de una década, cuando se hizo el ciclo de conferencias Oaxaca en el debate nacional. Y fueron 36 conferencias, una cada mes, durante tres años, el tiempo que duró mi ejercicio como legislador federal, integrante de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y fue una gran experiencia que ahora queremos sintetizarla concretamente para la capital. Estos eventos estarán a cargo del historiador Carlos Tello Díaz, quien será el coordinador general de estas conferencias y quien indicó que se estarán tratando varios temas de gran interés a lo largo de estas ponencias. Para esta primera conferencia participaron como ponentes el doctor José Cibrián Tobar, especialista en plagas y enfermedades forestales, quien mencionó que trabajó ya en el rescate del árbol del tule, donde obtuvo buenos resultados. Por lo cual señaló que para poder atender a los árboles enfermos de la ciudad de Oaxaca, se deberán analizar y realizar un diagnóstico muy preciso para saber las opciones que se tiene para atenderlos. Nos tocó de hecho iniciar con el tema hace ya varios años. Circunstancialmente, cuando se cayó un árbol, yo estaba aquí en la ciudad, yo vengo de la Ciudad de México. Justamente ese día por la noche se cayó un árbol, al día siguiente fui a verlo, por la especialidad de las enfermedades, fui a ver cómo estaba la raíz y de ahí salió, me entrevistaron algunas personas, las personas de la fundación me conocen y me pidieron participar. De ahí sugerí hacer un diagnóstico, el que acabamos de presentar ahora. Cuando menos ahora acabo de hablar con diferentes personas y lo van a activar muy rápido, muy rápido y seguramente va a ser por consenso. Finalmente, el doctor Ranferi Maldonado Torres, catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo, habló sobre la rehabilitación de los árboles, del cómo se debe cuidar su nutrición a través de la raíz, presentando además de manera coordinada un diagnóstico denominado Programa Nutrimental de Árboles en Oaxaca, con el cual plantean atender este problema tan serio. Para mí es un gusto, un honor, nosotros hemos estado participando en varios lugares de la República. En nuestro caso, nosotros estamos planteando, por un lado, el diagnóstico. A partir del diagnóstico, nosotros vamos a saber cuál es el problema y una vez que ya tengamos el problema identificado, pues vamos a hacer las propuestas de solución. En un lapso de unos tres a seis meses va a empezar a haber resultados, especialmente porque buscamos fortalecer el sistema radical, los troncos, los árboles en general en sus hojas y evitar que sigan avanzando las plagas y las enfermedades. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Digital. Gracias por ver el video.